Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos aquí en el barrio Tejería, pues lo prometido es deuda, hoy les enseñaré la cascada de este barrio, estamos aquí por el canal, caminando a la orilla del canal del río La Mina, conocido como el río La Mina, más adelante les voy a hacer unas tomas de lo que es este bonito barrio, acompáñenme en esta nueva aventura, espero les guste esta cascada. El barrio Tejería El video anterior en la cascada de las Golondrinas en Barrio Canoas, fue un camino más corto, nos llevó alrededor de media hora, en caso de esta cascada de este barrio es un camino más largo, así que hay que venir preparados con agua para no deshidratarse, este camino es más largo y está otro poco más complicado el camino para que vengan bien preparados. El barrio Tejería El barrio Tejería El barrio Tejería vayan viendo bien el camino, no les vaya a pasar como a mi que me digan que era ¿Escuchan eso? Ya casi, podemos escuchar que estamos cerca, pero es el río Doy unas tomas y Con En el camino nos encontraremos con estos tarros, es seño de que para llegar a la cascada nos falta como alrededor de 10 minutos, así que vamos echándole ganas al camino porque si está muy largo. Ya casi llegamos, estamos ya a unos 10 metros de la cascada, por fin hemos llegado, vean esto, vean lo que está al fondo, lo que ven hasta el fondo es la cascada de aquí del barrio tejería, ahorita vamos a subir allá para que lo vean más de cerca, ahora hay que subir todo por acá para llegar a la cascada, al subir por este tramo tengan mucho cuidado, sosténganse muy bien de las ramas, asegúrense muy bien lo que si está muy alto, yo aquí apenas voy subiendo, vean para abajo, eso es lo que ya subí, ahí abajo pueden apreciar el río, ya subí todo ese tramo, así que tengan mucho cuidado al subir por este, por esta parte, continuamos con nuestro camino y ahora hay que bajar y por fin amigos llegamos, vean ¡Gracias! Pues como lo prometido es deuda, estamos aquí en la cascada del barrio tejería, es muy bonita, espero les guste esta cascada, fue un largo camino pero como sigo diciendo vale la pena cada recorrido, cada metro que recorremos porque se disfruta, están cordialmente invitados a que vengan acá, a este hermoso lugar y como siempre, cada recomendación que les doy, cuando vengan a este lugar, basurita que traigan, llévensela, cuidemos de nuestro medio ambiente, cuidemos de este hermoso lugar, ya que muchas personas cuando grabo estos tipos lugares, me regañan, me dicen que porque estoy mostrando estos lugares, que la gente no lo cuida pero me gusta presumir de los bonitos lugares que tenemos aquí en Motocincla y también concientizarlos para que cambiemos nuestra forma de ser, tiremos nuestra basura en nuestros ríos, en nuestras calles, depositémoslo en su lugar, se los encargo mucho, así que los dejo, me voy a remojar un poco en la cascada y nos vemos hasta el próximo vídeo, gracias. 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 Gracias.